...están aquí presentes y hemos podido celebrar un derecho y una libertad. Y aquí estoy con el profesor Torné. Agradezco profundamente al foro la oportunidad que me han dado a celebrar una conferencia jurídica. Agradezco a nuestra Policía Nacional, que como siempre es esa delgada línea que ha conseguido que podamos ejercer nuestros derechos. Y solo puedo decirte que hoy ha habido un grupo de ciudadanos valientes que han decidido no mirar hacia otro lado. Y defender su democracia. Defender su democracia. ¿Hablas de democracia? ¿Significa eso el nombre del nuevo partido para 2023, tal y como se circulan los rumores? Estoy al margen de todos los rumores, andando mi camino. Un camino que se recorre con los dos pies, el derecho y el izquierdo, para estar donde es mi lugar que se ha dado a los españoles. Y ha dicho Santiago Abascal con la mañana en el radio que no puede controlarlo. El brazo, el brazo, el brazo. Pues no puedo decir nada más que adoro a Santiago Abascal y todo lo que tenga que decir sobre él será siempre con esta inmensa sorpresa y con un profundo amor. Y sobre todo agradecimiento a mi neta. Gracias. 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 Vamos a ver. Valiente. Mi profesor Torne. Valiente con ese, en todos. y el brazo el feminismo precioso me encanta preciosa señora Olono soy José Luis soy el decano señor decano un honor estar en la Universidad de Granada en la Facultad de Derecho estamos presentes por la libertad gracias por habernos lo permitido muy bien me sumo a esos elogios muy bien muchas gracias